Luego de un mes de ayuno futbolístico, este viernes arranca el clausura 2013 de la Liga MX con el partido Monarcas-Morelia contra Cruz Azul a las 19.30 horas en el Estadio Morelos. Ambos equipos inician con la ilusión de conseguir el tan anhelado campeonato que se les ha negado. Monarcas cumplió ya 12 años de su único y último título, mientras que Cruz Azul tiene tres lustros que no levanta un trofeo. El antecedente más reciente entre ambos equipos fue en la apertura 2012 con un empate a cero goles en el Estadio Azul y abriendo también la jornada 1 de la Liga MX. Con información de Yosimar Lara, Informa, Cuasartebe. En nosocomios de Michoacán disminuyeron los casos de infecciones respiratorias del 2011 al 2012, pero aumentaron considerablemente las hospitalizaciones de niños y adultos mayores por neumonías. En el 2011, de infecciones respiratorias agudas, tuve 3.421 casos. En el 2012, bajó discretamente, tuve 2.377 casos de infecciones respiratorias agudas, pero en el 2011 tuve 192 casos de neumonías y en el 2012 tuve 378 casos de neumonías, o sea, se incrementó demasiado. El frente frío número 19 provoca temperaturas bajo cero en varios municipios michoacanos. El pronóstico es que este clima se mantendrá tres días más. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasartebe. La Secretaría de Salud de Michoacán reportó un incremento del 25% en consultas por enfermedades respiratorias durante esta época invernal. Yo creo que se aumentan un 25 a un 30%, más o menos, más o menos en ese estado, 25 a un 30%. ¿Es un problema respiratorio de los más comunes? Sí, sí, pues influencias estacionales, cuadros gripales, ese tipo de situaciones. Con la llegada del frente frío número 19, los municipios del oriente Meseta Purépecha y zona lacustre de Pátzcuaro son los más afectados por las bajas temperaturas que han descendido en algunas comunidades hasta 4 grados bajo cero. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasartebe. Las calles aledañas al Mercado Independencia y al Auditorio Municipal de Morelia están prácticamente invadidas por comerciantes autorizados para participar en la vendimia del Día de Reyes Magos. Monster High, computadoras, pistas, muñequitas con música. Mira, sus pestañas están súper bonitas, tengo el juego didáctico, carriolas, todo tipo de juguete. Los comerciantes se encuentran preparados para permanecer toda la noche del 5 de enero ofreciendo variedad en sus productos para los Reyes Magos. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasartebe. Con zapatos rotos, ropa sucia y los cachetes resecos por el polvo y el frío, los niños de la colonia El Resplandor del Quinceo, en Morelia, viven en condiciones de marginación. Este 6 de enero, esperan con gran ilusión la llegada de los Reyes Magos. Azucena Pérez Navarrete, de 9 años, anhela que Melchor Gaspar y Baltazar le traigan una muñeca. Cuando tenía 6 años, me trajeron una patineta, una pelota y unos cubos para armar cosas. Y me sentí muy feliz. En El Resplandor, desarmoniza el nombre con las condiciones de sus habitantes. No tienen agua y la luz, solo llega a algunos. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasartebe. A dos días de que llegan los Reyes Magos a Morelia, niños morelianos han escrito sus cartas donde piden a los magos su juguete favorito. Le quiero pedir un diario que se pueda abrir con tu propia voz. Pues la voy a poner en mi casa, pero todavía no tengo tiempo. Entrevistados, algunos niños aseguraron que se portaron bien, que hicieron la tarea y obedecieron a sus papás durante el 2012, por lo que confían en que Melchor Gaspar y Baltazar cumplirán sus pedidos. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasartebe. Este viernes, un grupo de maestros que aseguran no pertenecer a algún sindicato mantuvieron tomado un tramo de libramiento de Morelia a la altura del Infonavit. Exigían el segundo pago de su aguinaldo, que según afirman, no les ha liberado la Secretaría de Educación. Con la maestra Tere Herrera no pudimos hablar nada, no estamos en comunicación ahorita con nadie. Este movimiento se fue por los compañeros aquí, como lo ve, los maestros, el cual que también en su derecho están exigiendo su pago, que ya estaban las fechas dadas por ellos mismos. Los maestros señalaron que la segunda parte del aguinaldo tenía que entregarse el día de ayer jueves y hasta el momento no han tenido respuesta por parte de las autoridades educativas. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasartebe. El Hospital Civil de Morelia registró ocho heridos por armas de fuego en las festividades de inicio de año, dos de ellos por balas perdidas, tres más por asalto a mano armada y el resto por riñas, informó la subdirectora del nosocomio, Isabel González Pérez. La falta de control en el uso de armas de fuego sigue siendo un factor. Sí, desafortunadamente tuvimos ocho pacientes con heridos por arma de fuego, dos de ellas mujeres, y de estos ocho, dos por bala perdida. Preponderante para que se registren personas lesionadas o fallecidas durante las fiestas de fin de año. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasartebe. Más del 23% de menores que recibe el Hospital Infantil de Morelia son por traumatismos craneoencefálicos originados por caídas o accidentes automovilísticos, informó Saúl Castro, director del nosocomio. Fracturas, si hablamos de los niños encajando todos los traumatismos, andamos con un promedio del 23.6% de un 100% de pacientes del hospital. Y ese 100% de pacientes del hospital, pues es en números redondos, no lo tengo aquí, pero creo que son 12.389 pacientes. Durante el fin de año, el Hospital Infantil recibió cinco niños con traumatismos originados por quemaduras con juegos artificiales. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasartebe. Esto fue Cuasartebe, las noticias de Joacán.